Como agrado, hemos venido escuchando bastante de ustedes, usted ya nos lo dijo, que se conocen bastante con Jorge, pero hoy es una ocasión para nosotros de poder convivir por unas cuantas horas, esperamos que la estancia de ustedes sea placentera y que se hayan bonitos recuerdos de acá de Patzú, yo no sé si es la primera vez que vienen acá, yo creo que sí, es la primera vez, pero de verdad lo que pretendemos es que se lleven una buena impresión y en nombre del pueblo de Patzú, calidad de alcalde, les doy la más cordial bienvenida y esperamos que todo lo que podamos ver, principalmente lo que es la tecnología, que gracias a Dios hemos podido avanzar bastante en este tema, hemos logrado algunos triunfos ya a nivel realmente en la América que estuvimos concluzando y esto pues nos ha hecho que cada día nos esforcemos más porque hay metas grandes que alcanzar, entonces en esta mañana pues de verdad nos sentimos muy contentos de tenerlos y esperamos en realidad que podamos intercambiar también, que nosotros queremos aprender muchas cosas con ustedes, así que bienvenidos y bienvenidas y mi nombre es Marroqueo Kankaj, alcalde de Patzú, y me voy a entregar una tarjetita desde y ya, sí, muy bien, bueno pues muy buenos días a todos, señora Karim, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su caja, nosotros estamos contentos de poder hacer este tipo de actividades y de poder acercarnos más a nuestra gente y a los proyectos que realmente le dan otra imagen al país. Eso es lo que buscamos de ustedes, empezando a una municipalidad de gente. La verdad que eso lo hablábamos con Jorge desde hace mucho tiempo, antes de que yo llegara a la secretaría, y yo lo he conversado con la señora vicepresidenta, el señor presidente, que realmente ustedes están poniendo el punto de partida para todos los proyectos en el tema de gobierno electrónico, por el tema de Telecentro, que ha sido de mucho beneficio. Y yo sí lo quería felicitar, y ya lo había mandado a felicitar, pero lo quería hacer personalmente. Muchas gracias. Y esa es una de las razones con las que estamos aquí el día de hoy, porque sí es un ejemplo para lo que usted está haciendo, y nosotros esperamos poder colaborar en el acompañamiento que sea necesario, y que dentro de los circunstancias esté como entregados a nivel nacional de ciencia, tecnología e innovación, que es el mandato que ya me han dado, tanto el presidente y la vicepresidenta, que tenemos que buscar la forma y llevar al país hasta otro punto. Y tenemos que empoderar y tenemos que desarrollar nuestro interior de la República, a todos nuestros departamentos, a toda nuestra gente, para que el nivel de vida, el acceso a la educación y a todos los medios, que cambien el estilo de vida de nuestra gente, sea posible. Así que muchísimas gracias por hacernos acá, nos tiene la orden, a todos los medios, ya lo necesitaría también, ahí que se vaya con Jorge. Y también vamos a invitar para que participen en el congreso, que vamos a realizar en el mes de septiembre, que eso ya vamos a platicar con Jorge los detalles, para que ustedes puedan formularlo, lo que estamos haciendo como municipalidad, como proyecto, para que tengan un espacio donde los estantes como ciencia, que vamos a tener para que todo el mundo los pueda conocer. y participar en ese caso, para el mes de septiembre, y les vamos a mandar las fechas, ya que no podemos poner de acuerdo, y pues sería bueno para nosotros, que no se pongan en la negociación. Será un gusto, en realidad, sí, muchas gracias. Así que muchísimas gracias, que te queden. Muy bien, muchas gracias. Si hay cualquier cosa, pues ya tienen mi número de teléfono también.